Saludos mis queridos amigos, bienvenidos a otra edición de Cultura y Sabrosura. Hoy compartiendo como todas las semanas con un distinguido amigo, Ali Warington. Saludos, hombre, encantado de hablar, otra semana más compartí contigo, nosotros vamos a esperar a ver a través de Puerto Rico TV3 y Puerto Rico en los Estados Unidos. Esta noche estamos clásicos, hoy vamos a celebrar y a disfrutar de la música clásica y del ballet clásico. ¿Pero no? ¿Se parece que me gustó? ¿No? ¡Exacto! ¡Oh, soy mío! No, 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 no seas payaso, en serio, hoy vamos a tener un programa especialísimo, especialísimo que tiene la intención de llevarles un pedacito de lo que es la historia y la armonía musical de la música clásica. Esta noche nos acompañan varios componentes del ritmo clásico. El joven Carlos Aponte, conocido en Puerto Rico por su participación en el concurso American The Talent. Bueno, que sí, también nos acompañan aquí en Cultura y Sabrosura, los bailarines de la compañía de ballet Andanza Puerto Rico. Y para comenzar, esta noche vamos a recibir a un grupo que con sus cuerdas nos lleva a la gloria. Ellos son el grupo Galerie Music. ¡Aplausos! 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 ¡Bravos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta dentro de la música musical! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Belísimos! ¡Belísimos, cuerdas! ¡La música clásica es maravillosa! ¡Y para saber más de esta importante historia de lo que son los compositores de este ia musical, aquí tenemos a la querida Zoe... Es que nada, mamá. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Oye, Zoe, dime una cosa. ¿Es cierto que tú vas a Baby Ginger, la cuna, con música clásica? Pues sí. Yo lo hago con música clásica, pero yo te quedo tranquila. También, también. También, también. Ya es esa bebé que la conocimos a Naya. Un besito para Naya. Ella quiere escuchar. ¿Y qué descubriste sobre la historia del genero musical de Clásica? Bueno, me interesó más conocer sobre los grandes compositorios de la música clásica. Algunos mundialmente conocidos y otros que no son tan conocidos, pero que han dejado su marca en la historia de la música. Así que vamos a ver adelante. A ver, adelante. La música clásica sigue vigente. A pesar de la ausencia de grandes genios que hoy recordaremos. En Cultura y Sabrosura quisimos presentar una mirada a la historia de estos genios que cautivaron con su música en diferentes periodos de nuestra historia. Los periodos inician con la música genacentista hasta terminar en la moderna del siglo XX. El periodo del Renacimiento se dio entre el 1450 y 1600, en donde hallaremos un mayor uso de instrumentos, múltiples líneas melódicas y el uso de los primeros instrumentos graves o bajos. Giovanni Pierluigi da Palestrina fue un compositor italiano renacentista, considerado como uno de los autores más en mente de la música religiosa católica. Luego, se popularizó los instrumentos de teclas. Esta época se dio a conocer como el barroco. Uno de los compositores más conocidos fue Johann Sebastian Bach. Luego, le siguió el periodo de la música clásica, entre el 1730 y 1820. Fue una era importante que estableció varias de las normas de composición y estructura. El nuevo piano se convirtió en el instrumento predominante para la interpretación y la composición. Algunos de sus más conocidos compositores son Mozart, Beethoven y Schumann. El otro periodo histórico musical que le siguió a este es el Romanticismo, entre el 1815 y el 1910. Periodo en el que se codificó la práctica, se expandió el papel de la música en la vida cultural y se crearon instituciones para la enseñanza. Luego de esto, llegó el periodo del modernismo, que retoró de diversas formas la estructura clásica con nuevas propuestas y arreglos musicales. Aquí, en Puerto Rico, también contamos con reconocidos compositores como lo fue Pablo Casals, hijo de una puertorriqueña. Casals abrazó a Puerto Rico como su hogar y murió en la isla luego de dejar un gran legado musical con su reconocido Festival Casals. Pero en su árbol igual han nacido también nuestros compositores. Por mencionar algunos, Alfonso Fuentes, Roberto Sierra y Raymond Torres. A pesar de que entre los grandes compositores se destacan los del género masculino, la historia no puede ocultar tan bien que se dieron a conocer mujeres compositoras, como Mildegard de Wingen, quien se destacó en la composición de la música religiosa. En el futuro, veremos que otros compositores se unen a la larga vista de los grandes. Amigos, regresemos luego de esta pausa con más de Cultura y Sabrosura y este programa a la música clásica. Cultura y Sabrosura agradece a Carmen Chirinos Boutique por el vestuario de Marilyn Pupo, Avenida Winston Churchill, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.